Hoy encontramos en la plaza algo que tiene que movernos los corazones, puras mujeres, aunque sabemos que hay hombres interesados en el rescate de perritos, en este caso de perros, que han sido capturados por la perrera municipal y que están a punto de mandarlos a dormir si es que alguien no los adopta. Un admirable equipo, pero por supuesto más admirable la labor de una mujer que la conocíamos en el ambiente artístico, en el andar guapísima como ella es, en otro sentido. Hoy la encontramos como la responsable de la perrera, de la perrera municipal, de verdad, bueno si esto no acomó de corazón, Jackie Da Silva, ¿por qué entrarle a esto? Híjole pues fue muy complejo, fue muy, dicen que los tiempos de Dios son perfectos, yo no sabía lo que me esperaba realmente, yo hace, en febrero fue mi primer rescate, bueno y donde yo vivía pues la raza canina se quería llevar un perrito, entonces evité que se lo llevaran, le busqué un hogar, una persona desde Nueva York me hizo favor de conseguirle hogar a este pequeño que fue en febrero, fue mi primer rescate. En junio, en el fraccionamiento donde vivía, encontré una perrita embarazada con ocho pequeños, de hecho Michelle me echó la mano y todas las chicas del fraccionamiento. Pero hasta te pidieron que desalojaras la vivienda, ¿no? Ah, ya se sabe la historia, lo que pasa es que rescaté la perrita, tuvo sus ocho bebecitos y más mi perrita, que en ese entonces era una, eran diez perritos que tenía yo a cargo y pues sí, la doña de la casa creo que no le agradó mucho la idea, me cambié, pero fue para bien. Y pues ahorita ya llevamos con este dos fines de semana que estamos dando en adopción a los pequeños, pero no nada más es dártelo y Dios te bendiga y no te vuelvo a ver, sino nosotros les hacemos llenar un documento, poner el número de su IFE, de la credencial de lector, en el cual ellos se comprometen a darle espacio, a darle cariño, a darle sus vacunas como debe de ser y sobre todo a no maltratarlos, porque estos perritos fueron encontrados en la calle, en lo particular, aparte de la perrera, yo tengo cuatro perritos rescatados recuperándose de cirugías en mi casa, su casa, y son historias verdaderamente terribles, muy terribles. Finalmente, Jackie, agradeciendo a toda la gente que colabora, ¿cuánto van a seguir aquí? ¿En dónde los pueden localizar en caso de que deseen alguna adopción? Ok, bueno, pues los perritos de la perrera municipal, yo estaré encargada hasta el próximo 16 de enero, que es cuando me pidieron que entregara, pero ahorita nos estamos ubicando cada 15 días. Aquí en el Perú. Cada 15 días estamos frente a la iglesia de la plaza de Río Verde, y pues, además de los perritos de la perrera, hay personas que se han acercado a nosotros que son sinceras y dicen, no lo puedo cuidar, o mi mamá ya no lo quiere, o es muy travieso, muy agresivo en algunas ocasiones, nos contactan y nosotros ayudamos a buscarle hogar. Pero también nosotros nos encargamos de dar seguimiento, nosotros, como se los dije, tenemos un documento de adopción, el cual se hacen llamadas y se hacen visitas, para constatar que los perritos sean cuidados, amados, y que ya no vuelvan nunca más a la calle. Todos los perritos que damos en adopción están esterilizados y están desparasitados, no van a volver a tener hijitos nunca. Gracias. Gracias.